Se acaba de meter delante del buzo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más Yo soy Dani Y si es la primera vez que pasas por aquí Te invito a que te suscribas Y le des a la campanita para que no te pierdas De cada vez que suba un video nuevo Estoy saliendo ahora mismo Para el aeropuerto de Toronto Que voy a recibir a mi primo Que viene de Cuba Primera vez que viene a Canadá Entonces, nada, quise firmar, quise documentar Para que vean cómo es el proceso De recibir a alguien aquí en el aeropuerto Y para enseñarles un poco el aeropuerto Y para que se queden en esta aventura conmigo Así que vamos a salir ya para allá Me voy a demorar como una hora más o menos en llegar Y cuando llegue mi primo quiero preguntarle Porque tengo mucha duda A ver qué le pidieron Si le hicieron muchas preguntas Quizás le sirva a alguno de ustedes Si están pensando en venir a Canadá en este momento Vamos a estar hablando de algunas cositas bien interesantes Que pidieron Y le voy a preguntar a él mismo en persona Cuando llegue A ver cómo fue todo el proceso en inmigración Amigos, ya casi estamos ahí Me agarramos un poco a mi madre El vuelo llegaba a las 11 de la noche Con 10 minutos Son las 11 y 40 Normalmente se demora lo que sale del avión Pasan la publicación Y todo eso Y me acaba de llamar en este momento Por eso que está la parte de afuera ya Esperando En la calle No me imaginaba eso Se acaba de meter delante del bus Los voy a recibir Y les voy a preguntar Cómo fue todo Porque le preguntaron en inmigración Y de ahí seguro que trae hambre Así que Ya vamos a ver al puerto en el lugar Amigos, acabo de llegar al aeropuerto Y el bus me dejó en la puerta 12 Que es Como pueden ver Ahí lo dice Tienen estos postes aquí Que te van diciendo Yo le digo postes a estos O columnas Como le quieran llamar Y ahí tienen los números Él me dijo que Me llamó De su celular Parece que lo conectó a la wifi Porque no trae línea Parece que él habló con algún seguridad Para que me explicara dónde estaba Y me dijo que estaba en la puerta 36 En la columna 36 Entonces estoy caminando Voy por la 18 20 Ya estoy bastante cerca Esta es la parte de Esta es la terminal 3 Es el aeropuerto más grande Que tiene todo Canadá Y el más concurrido La terminal 3 Es la terminal de las llegadas Entonces estamos ya en la 25 Sigo caminando Estoy llegando Voy por la 27 Y ya veo un montón de gente allá A lo lejos Así que Parece ser ya la 36 Está por allá No me imaginé lo absoluto Que iba a salir tan rápido Normalmente Este aeropuerto Como es tan grande Y hay tantos vuelos Uno siempre se demora Y yo siempre tuve Como alguna duda De si le iban a preguntar Algo en inmigración O algo Pero bueno Salió demasiado rápido Vamos a ver Estoy en la 31 Este aeropuerto Señores Como dato curioso Ya les dije Es el más grande Que tiene todo Canadá En el año 2020 Antes del COVID Fue el segundo aeropuerto En toda Norteamérica Más concurrido Pasaron más de 12 millones De personas Aquí tienen a mi primo Señores Si viniste El chico que ha hecho Llegada A Canadá Aquí nos tienen Ya juntos Ya aquí en Canadá Y entonces ahora vamos Vamos a irnos Vamos a irnos Para comer algo por ahí Que seguro que tiene hambre ¿Cómo te fue todo En Te hicieron preguntas En inmigración? Porque Yo venía diciendo En el video Que a lo mejor Te hacían preguntas En inmigración Y que a lo mejor Te demoraba mucho tiempo ¿Qué te preguntaron? ¿No te preguntaron nada? La mujer preguntó Para que era Para los objetivos Dijeron Familiar ¿Quién era? Mi primo Y ya Tiene una pregunta Mencionar que mi primo Tiene pasaporte español Es ciudadano español Entonces Se le hace fácil Viajar a los países Lo único que le hizo falta Fue un ETA Que yo se lo solicité Es como una visa Se lo solicité por internet Me costó 7 dólares Y ya con eso Me aprobaron al momento Me mandaron un correo Y ya Fue lo único que hizo falta Y muy importante Las vacunas Te las piden Vacunas que sean Certificadas Aceptadas por el aeropuerto De Canadá Por Canadá Se las voy a estar dejando Les voy a estar dejando Un link A la parte de abajo En la descripción De la página oficial De los requisitos Que necesitan Para entrar al país Muy importante Y una aplicación Que se llama Arrive Can La pueden estar viendo Por acá arriba Se las voy a poner Que esa aplicación Tienen que llenarla Con todos los datos De para donde van Datos personales Y las vacunas También tienen que ponerlas ahí Y les va a generar Un código QR Y con ese código QR Entonces se los pide La aerolínea Para entrar a Canadá Muy importante Esa aplicación Nada Nos vamos a ir ahora Vamos a comer algo ¿Tienes hambre? Claro Está pasado del hambre Pasado Se lo voy a llevar a comer ahora Nos vemos en un momento Entramos aquí En la parte de adentro Del aeropuerto Porque ya tarde Son las 12 Y algo de la noche Y entonces Vamos a comer algo Aquí hay una cafetería En Tim Hortons Entonces Primera vez Debutando en una cafetería En Tim Hortons Ya tendrá tiempo Después del restaurante Y eso Va a estar 15 días Por acá Entonces nada Vamos a comer algo aquí Y ya irnos para la casa Como ya es muy tarde Ya Decidimos comer aquí En Tim Hortons Es una franquicia Canadiense Para los que no conocen Como va a decir Un pequeño McDonald's Pero es El canadiense Se llama Tim Hortons Y no tiene muchas opciones Esta gente aquí Porque en el aeropuerto Parece que se acaban Las cosas rápido Entonces nos pedimos Pedimos esto Esto es solamente Para matar el hambre Nada tan especial Pero Ya es tarde Así que vamos a Resolver con esto Y mañana será otro día Hasta luego Está mejor que lo que hacen En Cuba Amigos Ya comimos algo Ya estamos llenos Nos vamos para la casa Vamos a agarrar Algún taxi O algo Así que Nada Espero que les haya gustado El video Bien sencillo este video Nada del otro mundo Nada Súper relevante Pero Les quise documentar Cómo fue la aventura De recibir a mi primo Aquí en el aeropuerto Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Y ya Y déjame un like Porque me ayudas muchísimo A que YouTube Recomiende mis videos A muchas más personas Nosotros nos vamos a estar Yendo Para mi casa Hasta la próxima Chao 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 Chao